Música Yo te las hago ahorita, mejor allá afuera, ahorita sé lo que se hace. Ayúdame a hacer el queso, yo hago los frijoles, hago la macita, ¿qué? Se ve sobre tarde. Te voy a sacar más bonita las mis cosas. ¿Qué vas a hacer? Te voy a sacar mis cosas, le voy a poner mejor las otras cosas. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo te lo quitaste? Pues me lo hice así, con mi mochila. ¿Shelly, quién te hizo eso? ¿Qué? ¿Quién te hizo eso? ¿Qué? ¿Shelly? ¿Qué? Quítate el pelo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Te pregunté. Quítate el pelo. ¿Qué? Quítate el pelo. Vente a la mano. ¿Quién te hizo eso? ¿Quién? ¿Quién te hizo eso? ¿Qué? Te vas a hacer la queque. ¿Quién te hizo eso? Me pegué. No. ¿Quién te hizo eso? Me pegué. ¿Te dije quién te hizo eso? Nadie. Shirley. ¿Qué? ¿Pues qué? ¿Quién te hizo eso? Nadie. Shirley, quítate la mano. ¿Quién te hizo eso? Nadie. ¿Quién te hizo eso? Pregunté. Pues yo. Ajá. Tú solita. ¿Quién te hizo eso? Nadie. Estoy hablando. ¿Quién te hizo eso? Nadie. Shirley, ¿Quién te hizo eso? Nadie. Shirley. Estoy hablándote. ¿Quién te hizo eso? ¿Cómo se apaga esto? Con este botón.